hola virgo y bienvenido una vez más en mi canal en este caso es una lectura general del amor del mes de noviembre te recuerdo que en este canal hacemos lecturas del amor cada semana por signo así que si quieres les puedes echar un vistazo que más también te recomiendo que eches un vistazo a los otros vídeos de su signo lunar ascendente y venus ya que muchas hay mucha gente que le coincido pues mucho mejor que el mismo signo solar y vamos a empezar virgo en el amor el mes de noviembre fíjate virgo que aparte que noviembre es la etapa de escorpio así que es normal que aparezca en muchas lecturas que también que venimos de la etapa de libra pero ha sido libra por muy poquito porque se metió de nuevo escorpio y que vamos a vivir una etapa de cambios por duplicado ese alguien con el que lidias ese alguien con el que lidias está con esta energía está en la energía del 5 de copas la carta de 5 de copas es como la carta con opciones yo la veo así es una carta que este alguien pues como es incapaz de ver la parte positiva de lo de lo que él está viviendo que ella está viviendo había habló en plan chico porque así junto a chica y chico no tengo que estar repitiendo lo mismo este alguien como que está muy enfocado en lo que hubo lo que fue lo que hizo lo que no hizo está viviendo con a lo mejor es tu energía sea lo que sea tu energía es esta si tú estás lidiando con alguien del elemento agua ok y si no pues mira o ese alguien se lidió con alguien más del signo de agua porque yo veo aquí signo de de virgo aquí tú estás ya vienes con estas energías o sea mejor como tú estás ahora mismo se te vienen recuerdos que te hacen mucho daño recuerdos que te hacen realmente mucho daño son recuerdos y cosas que se te vienen a la cabeza es una energía variante o sea se te vienen al cabo de un rato no cuando estás más relajado haciendo tus cosas cuando se te vienen esas ideas esos recuerdos a la cabeza entonces quieras o no te causan una sensación pues una especie de duelo vale y aparte que ya está aquí la carta esta que sí que me confirma que aquí hay alguien que lidiaba con dos ya puede que seas tú o este alguien probablemente lidiabas aquí signo de virgo con alguien del de acuario o de escorpio pero como yo siempre digo que si no te te con te con te coincide ni el signo ni el elemento no te preocupes que eso no significa que la lectura no lo haga no sé por qué se oscurece pero bueno da igual signo de escorpio esta es tu energía a principios del mes de noviembre hablando del amor puede que hayas que bloqueaste a ese alguien dijiste no no más en mi vida lo dejaste ir decidiste esta es tu energía dijiste no tengo que dejar ir a esta situación porque lo que quiero es mejorar es mejorar yo creo que muchos de vosotros como el ver a este alguien en línea abrir no sé tocar alguna red o sea lo que sea y ver a ese alguien ahí entonces no te ayudaba a soltar no te ayudaba a dejar ir como ya ha dicho este alguien ya puede ser del del signo de escorpio elemento de fuego aquí hay de todo en realidad aquí hay de todo así que ya me comentarás ahí abajo signo de escorpio yo te veo que aquí lo que decía como que decidiste bloquear a ese alguien o bloquear tus emociones hacia ese alguien porque lo que necesitas es dejar ir y es lo que vas a estar haciendo un bloqueo hacia ese alguien porque tienes que soltarlo o no sé o dejarla ir porque que ves que realmente lo que te está por venir es mucho mejor que lo que tú estás haciendo es una energía lenta y más con las cartas que tienen ahí es una energía realmente lenta por lo que me dice signo de de virgo que tú has estado en esta energía por mucho tiempo y aparte virgo es muy reflexivo virgo es el típico que aprecia muchísimo lo que ha vivido y esta esta experiencia por lo tanto que tú ya has aprendido de esta experiencia o sea que ya has empezado a verlo desde un ángulo diferente dijiste ya sé yo tengo que mejorar tengo que avanzar en mi vida porque después de esto lo que lo que va a venir es mucho mejor signo de virgo aquí con estas cartas del dos de espadas y seis de espadas puede que probablemente como ya he dicho antes que estés lidiando con alguien del elemento aire o que tú lleves uno de estos signos o elementos en tus elementos signo de virgo aquí yo veo que esta situación seguirá un poquito lenta porque virgo como ya hemos dicho es algo irreflexivo vas a estar aquí reflexionando te vas a tomar tu tiempo te vas a tomar tu tiempo porque lo que quieres es aprender no es en plan ya está yo te voy a dejar no te voy a querer no te voy a amar y chao no lo que tú quieres hacer aquí es reflexionar coger la situación analizar la situación que me llevo yo de esto y que es lo que no y cómo lo vas a hacer vas a hacer esta situación como ya he dicho con mucha reflexión pero dejando aparte las emociones dejando aparte la intuición dejando aparte cualquier tipo de energía que esté pues allá por el medio si no es la lógica tú vas a hacer las cosas aquí con mucha lógica y al final vas a decidir lo vas a hacer con calma eso sí poco a poco pero al final conseguirás mejor a tu situación al menos el pensar al menos estas energías que hemos dicho de que se te venían a la cabeza y te hacían daño entonces tú aquí vas a mejorar vas a dejar esta situación marchar marchar ahí hemos dicho decidiste dejar ir a este alguien y porque como el ver a ese alguien en el línea o lo que sea no te ayudaba decidiste dejarlo ir y lo has bloqueado entonces aquí como esa decisión es lo que te ayuda poco a poco pues sí que vas a mejorar si nos fijamos en esta carta alguien decide irse de unas aguas un poquito turbias hacia unas aguas un poquito más calmadas y claras para mejorar su situación signo me digo puede que viajes o no pero que sencillamente aquí yo veo una mejoría finales de mes ya signo de Virgo ya te empezarás a sentir muy a gusto contigo mismo aquí hay algunos que a lo mejor que vais a visitar algún especialista ya sea un gurú ya sea un guía ya sea un psicólogo ya sea pero yo lo que veo aquí signo de Virgo muchos de vosotros lo que vais a hacer es ya empezar a hacer cosas como os vais a cambiar de look muchos de vosotros ya vais a querer equilibrar el consciente y el subconsciente porque como ya vengo diciendo siempre Virgo es muy reflexivo aprende siempre de las experiencias en su vida no deja ir una experiencia que ha vivido por muy chiquita que sea siempre siempre la analiza y se lleva lo positivo y lo negativo y ya vive con eso Virgo como te decía aquí vas a equilibrar vas a equilibrar la situación con esta mejoría que tú has buscado que gracias a tu reflexión y que gracias a la decisión que tomaste ya empezarás a sentirte muy muy a gusto contigo mismo con plan me siento también en el aquí y el ahora como ya está cualquier energía negativa se te va a ir se te va a ir y aquí como ya va a haber un equilibrio divino las dos cartas aquí hablan de equilibrio es un equilibrio divino es un equilibrio divino porque como hasta si ese alguien lidiaba con dos tú lo has descubierto a mí me viene como que este alguien ya te conocía cuando lidiaba con alguien con alguien más entonces como que hasta cuando ya te empiezas a acordar es como que los miedos porque a veces cuando te hacen vivir esta situación ya se te quedan los miedos y preocupaciones de que vuelvas a vivir lo mismo aquí signo de Virgo yo te veo como tampoco vas a estar muy preocupado en plan y si ahora conozco a alguien y me hace lo mismo es verdad que no no veo aquí no te veo con ganas de querer empezar una relación nueva pero sí que te veo como que digamos equilibrado curado de 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 eso de que de los miedos de que te hagan lo mismo de nuevo signo de Virgo un equilibrio divino me encanta vamos a clarificar más esta situación con el tarot de brujas para Virgo noviembre 2019 si es la primera vez que nos visitas te invito a que te suscribas y a que le des a like a este vídeo ay no demasiadas y que me comentes ahí abajo si te ha coincidido esta situación o no y si necesitas cualquier consulta o lo que sea dejo mi gmail ahí en la pantalla aparte que la caja descripciones dejaré la información que necesites saber Virgo noviembre 2019 a ver fíjate Virgo si yo creo que si ya está ya está tú es lo que decíamos aquí signo de Virgo es lo que decíamos aquí que tú que vas a bloquear a este alien porque realmente es que no te ayuda no te ayuda porque realmente en su momento los recuerdos que te venían aquí tampoco ayudaban mucho porque en su momento con este alien sí que habían emociones buenas y puras entonces tú con esta situación en esta relación como ya te empezaste a imaginar que esta esta es la relación en algunos casos hay niños por el medio por lo tanto es que es que no te ayuda no te ayuda que esté alguien con la excusa de los niños o esto o lo otro en plan cumple bueno si hay un régimen de visita pues tú cumples con eso ya está no hace falta que me estés escribiendo con la excusa de los niños o sencillamente si en el caso no hay niños pues aquí el signo de virgo yo te veo como no no quieres ya más estas emociones no quieres tú lo que necesitas aquí es curar las emociones como ya he dicho hay alguien que ha puesto para poner como una especie de muralla de muro entre ese alguien y y tu virgo o sea el signo de virgo es lo que hará y aquí fíjate ya vas a dejar virgo esta situación ya te viene no voy a decir ansiedad la gente que veis mis vídeos no me gusta llegar hasta el punto de decir ansiedad la depresión pero si aquí virgo no dormía bien por las noches ya sea por A o por B me vas a decir no yo es de alguien pues tampoco es que me quedaba yo por las noches en B la RQR no pero a lo mejor tú te ibas a dormir y por la mañana que te levantabas sí que dormías bien y todo lo que tú quieras pero por la mañana te despertabas como si te hubiese arrollado un camión ¿por qué? pues porque el órgano que más gasta energía es el cerebro y el RQR el RQR pues fíjate te quedas sin energía ¿no? por eso la gente que está viviendo una etapa de ansiedad está comiendo 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 no sé si entiendes lo que yo quiero decir o no entonces tú esta energía del no dormir ya está llegando su fin la carta número nueve está llegando a su fin y ya está vas a dejarlo aparte es verdad que te va a tomar su tiempo porque tú vas a querer hacerlo desde la lógica le vas a quitar como hemos dicho cualquier emoción cualquier intuición vas a decir no esto no me va bien reflexión de Virgo que es súper sabia aparte la carta que te representas la carta del ermitaño es una carta de me voy a tomar mi tiempo para buscar lo que es la sabiduría en esto signo de Virgo muchos de vosotros como ya os he dicho a lo mejor vais a recibir algún tipo de ayuda esta ayuda que bueno que vais a ver si que habrán avances buenos pero el resto tú has de poner la energía tú eres el que ha de implicarse en esta situación o sea que no siga al psicólogo por ejemplo y esperar que ese alguien te cure no la parte más importante es la que tú haces bueno esos son algunos de vosotros otros ahora vais a decir no 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 yo no voy a ir a ningún psicólogo yo esta situación tampoco me afectó mucho bueno otros de vosotros sencillamente como había algún tipo de dinero tuyo estoy diciendo tuyo puede que no se te daba había un bloqueo en este tipo un dinero tuyo que no te llegaba ya sea yo que sé no estoy hablando aquí de nóminas no es ir a trabajar por la mañana y por al final de mes recibir ese dinero no esto era tuyo y que no te llegaba con esta carta está hablando de que sí que te va a llegar pero no te va a llegar del todo o sea que te va a llegar una parte es tu dinero es tu dinero te va a llegar pero no del todo no sé si a lo mejor alguien del signo de acuario alguien de elemento tierra que te va a devolver ese dinero pero en plan esto es lo que tengo y después ya te daré el resto bueno signo de acuario aquí del amor ay disculpa aquí Virgo está hablando bueno esto es el amor ese alguien va a seguir jugando bueno jugando con las emociones ajenas jugando con su vida esta es la energía y tu energía es este signo de de Virgo tú al final si ya de mes vas a decir bueno me preocupo un pepino acerca de ese alguien lo que hace con su vida ya está es que me da igual como yo tengo ganas de aquí de salir al mundo de descubrir cosas de vivir cosas es una energía súper pura de querer descubrir tú aquí vas a renacer de esta energía como que ya la vas a dejar vas a renovar es lo que os he dicho aquí antes esos miedos las preocupaciones el que te afecten tus relaciones en un futuro no van a haber porque si hay alguien aquí que siempre es muy sabio ese es Virgo entonces Virgo aquí ya está vas a resurgir de eso y igualmente ya vas a creer en el amor vas a creer en toda la gente que tú tienes alrededor lo que sea vas a dejar aparte a este alguien signo de Virgo esto es lo que me ha salido en tu lectura si ves que no ha coincidido mucho te recomiendo que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo luna de ascendente y Venus si ni así ha coincidido contigo te recomiendo que le eches un vistazo a las lecturas que hacemos en este canal cada semana por signo si ni así ha coincidido contigo entonces no soy tu tarotista o hay que echarle un vistazo a fondo a tu caso así que signo de Virgo espero que tengas el mes este que tengas mucha claridad y sabiduría y paciencia porque si hay alguien aquí que sabe lo que es la paciencia y siempre sale con algo positivo que ha aprendido ese es Virgo así que Virgo ya me dirás si ha coincido contigo o no muchas gracias y hasta la siguiente lectura chao Virgo